Bien, ¿estamos dentro? Sí. Bueno, bienvenidos a la tercera edición de Late Party. Estamos esta vez aquí en Ordino, en Andorra. Hemos tenido que cambiar de localización. Este año ha sido muy complicado. He tenido que subir tres veces a nuestro lago de confianza, el Carlit. Pero no sé qué ha pasado, que no se acaba de formar. Pues pondré fotos por aquí. Ibai. Oh, tú, hoy podéis conocer a Ibai. Hoy podéis conocer a Ibai. Ibai, espera, quiero presentarte. Ibai, el pobre se traga todos los vlogs, es nuestro editor. Y hoy, obviamente, tenía que venir al mejor evento. No, me lo voy a perder. Hemos acabado de invitar aquí a bastante gente. Quedan algunas personas que están subiendo hoy de Barcelona. Espero que seamos ahí unas 30 personas. Y vamos a pasarlo súper bien. Y dentro vídeo. Nos hemos parado porque estamos muy dispersos ya. Hay gente que ha aprovechado ya para el primer bañito. Este es el primer lago. Y vamos a uno que está por ahí. Nada, nos quedan 20 minutos y empieza lo bueno. La mitad de la gente con palas arriba a fuego mete nieve en medio del canal este que estamos haciendo y los esquiadores uno a uno lo van derrapando todo para llevarlo aquí, en este sitio. Vamos llenando todo esto. Acabamos de palear durante unas dos horas toda la parte del caminito que se ve. Que parece que se hace en un momento, pero bueno, ayer estuvimos cinco horas. Hoy dos más. Ya lo tenemos ready. Hemos hecho una pequeña pausa para comer y beber agua. Y ahora ya los primeros riders están subiendo. Todos ya llevamos boots. Ponemos los esquís. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡No! 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 Dos por una, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ya se culo aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! I'm here to fight If we're going to the beach I'll let you blow my mind Wow! Dios! Wow, loco! Lo veo bien? Tú, no era muy justo! Muy justo! ¿Puedes flipar, eh, aquí? ¡No! ¡No! Que ha anat muy justo! ¡Muy justo! ¡Pareza! ¡Vamos! 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 Estoy de la hostia La gente le ha dado todo, hemos tenido de todo Caídas en el lago, perdidas de esquís, la gente tirándose a rescatarlos El agua está, obviamente, súper fría O sea, debe estar a 1 o 2 grados, como mucho Y ahora vamos a dar los premios ¡Vamos! El best fit se lo vamos a dar a... ¡Guille! ¡Vamos! ¡Vamos! El best overall Para el señor Anglada ¡Alex Costa! ¡Vamos! 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 Best performance Yo creo que todo el mundo lo sabe Me sabe mal Tenerlo que dividir Pero es que son unos showmans ¡Philip y Billy! Bueno chicos, ya se acabó la tercera edición del Lake Party Este año ha sido increíble 2022 ha sido un muy buen año Ha costado mucho encontrar el spot Pero parece que la hemos clavado Ha venido gente de todos lados De Andorra, de Barcelona Alguno de Madrid Muy guapo Estoy muy contento con todo lo que hemos hecho La gente ha sido muy contenta Y el año que viene más y mejor Nos vemos en el próximo vlog ¡Ciao!